Cuando empezaron las excavaciones del Templo Mayor me acerqué de curiosa a ver qué hacían y a mí me parecía increíble que después de tantos años pudieran encontrar algo que pues prácticamente estaba ahí, no estaba a 50 metros de profundidad ni nada de eso, sino que quitaron dos o tres metros de lo que había arriba y ahí estaban todas esas piedras, toda esa construcción que en algún momento habían pisado nuestros antepasados. Y así me sucede con frecuencia cuando veo que tienen un descubrimiento y ahora no me voy a perder, ir a ver este que acaban de encontrar en la lagunilla. En la lagunilla los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia localizaron un segmento de 20 metros de longitud de un muro novohispano del siglo XVIII. Claro, lo del Templo Mayor era mucho más antiguo, pero este es del siglo XVIII y a pesar de las construcciones y las modificaciones y que meten el drenaje, no habían visto este muro. Y ahora están tratando de averiguar los mismos arqueólogos de qué se trataba, qué construcción estaba complementando ese muro. Estaba 60 centímetros de la superficie, tampoco es que estuviera muy abajo y tiene un poco más de un metro de altura que se salvó de la destrucción gracias a los durmientes del tranvía que cruzó por esa vialidad a finales del siglo XIX, de finales del siglo XIX a inicios de la década de los 70. Mediante una excavación intensiva, hemos liberado apenas 20 metros de longitud de un muro exterior que corre de norte a sur, el cual por sus características de construcción puede datar del siglo XVIII. Está reforzado a base de piedras de tesontle y basalto pegadas con barro. Qué curioso que puedan encontrar construcciones así en el centro mismo de la ciudad. Pues es donde están, no van a encontrarlas en otro lado. Basta escarbar en cualquier lugar del centro para encontrar primero arquitectura ya del siglo clásico, que es del XVIII, finales del XVII al XVIII. Antes de eso está arquitectura de la etapa barroca. La época barroca fue casi demolida en su totalidad por los españoles para construir nuevas edificaciones neoclásicas, como todas las de Tolsa. El barroco, pues vemos, por ejemplo, lo tenemos en el Sagrario Metropolitano. Es muy recargado en adornos y cositas y sin curvas, digo, sin líneas rectas. Y entonces, donde quiera que escargue uno en el centro, va a encontrar esos estratos. La colonia, dos etapas, la clásica y la barroca. En la etapa prehispánica, todos tenían pavimentos, todos ponían pavimentos. En el Museo del Caricaturista, se puede ver todo. Es como una, por ahí unos pisos de vidrio, donde tú puedes asomarte y ver los vestigios de las etapas anteriores, incluyendo el pavimento de los peshicas. Entonces, es fantástico. Ahora, hay un convento perdido. Eso no lo saben, lo saben muy pocos. Era un convento que estaba más o menos a la mitad del camino entre la Catedral Itlatelolco. Y era el convento de, tenía un nombre, que al parecer se empezó a construir, pero se anegaba la zona y se abandonó. Entonces, al rato, ahí era la lagunilla, quiere decir que había un brazo de río que separaba la isla de Tlatelolco de la isla de Tenochtitlán. Pero ahí quedó un convento que casi se completó. Entonces, por ahí hay vestigios de eso. En esa zona de la lagunilla, ahí, si se ponen a escarbar, van a encontrar cosas fabulosas. Pero lo interesante, digo, desde luego, todos los hallazgos arqueológicos son interesantes. Pero este lo están fechando hacia el siglo XVIII, es decir, ya es tardío. Los que yo creo que todavía se pueden encontrar en todas esas zonas son siglo XVI, posterior a la conquista que hemos visto a lo largo de los últimos años, cómo han encontrado, incluso dentro, por ejemplo, de lo que es Monte de Piedad, ahí en el centro, ¿no? Incluso ahí se encontró parte de lo que era el piso del Palacio de Axayacatl, que fue donde hospedaron a los españoles. Pero no deja de ser fascinante cómo se pueden encontrar todavía, cuando uno pensaría que ya todo lo derribaron o ahí está. Yo siempre he dicho que si pasara, digamos, una navaja a ras del suelo del centro histórico, y alzaras como si fueras a quitar una capa, encontrarías cosas inimaginables. Pero ahí está siempre la... Digo, no va a suceder, pero siempre es destruimos algo para encontrar qué era el pasado o mejor ya dejamos la construcción, el edificio o el monumento como está. Y bueno, siempre pensando que abajo debe haber o debería haber algo también muy interesante. Fíjate que si uno ve las imágenes y reconstrucciones de la Ciudad de México en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, uno si se fuera transportado ahí, no reconocería nada en el sentido de que la arquitectura es totalmente distinta. Se parece más al Palacio de Cortés en Cuernavaca que a cualquier otra. Entonces siempre nos imaginamos las construcciones coloniales como las que vemos, ¿no? Pero eso es ya muy tardío, son tres siglos después de la conquista casi. Entonces la primera parte de la ciudad tiene una catedral que casi no conocimos cómo era porque hay un par de imágenes nada más. Esa se derribó y se hizo la actual. Ahí están los vestigios también en el atrio de la catedral. Entonces era totalmente distinto y hay un par de biombos que sí lo dibujan. Hay uno en el Franz Mayer donde puede uno ir a ver cómo era la ciudad en el siglo XVI. Son cosas muy interesantes y que deberíamos visitar todos esos lugares que se van descubriendo. Sobre todo para las nuevas generaciones que tengan la conciencia de que somos un pueblo con mucha historia. Una ciudad edificada sobre otras ciudades. Sobre otras.